en este vídeo te quiero explicar cómo puedes construir un negocio rentable por internet por el largo de los años no como le sucede a muchas personas que sólo tienen buenas ventas por un tiempo pero el siguiente mes ya no y así sucesivamente de lo que se trata es que tú tengas realmente un negocio y no sólo una venta esporádica por aquí otra por aquí sino realmente construir tu propio negocio por internet y que puedas escalar por el largo de los años así que comencemos te quiero compartir mi pantalla y uno de los errores principales que están haciendo los afiliados o personas que están empezando en este mundo digital es lo siguiente tienen un producto una página de ventas aquí si tienen el vídeo título texto etcétera etcétera y aquí está el botón de compra y normalmente las personas lo que hacen es que hacen un montón aquí en facebook en instagram y en cualquier red social puede ser tick tock etcétera etcétera y lo que están haciendo es que llevan tráfico si no importa que lleves muchísimo tráfico o poco tráfico pero están llevando a las personas a una página únicamente para que paguen sí entonces bueno aquí está el botón y aquí está el check out para que ingresen su tarjeta sus datos y pues bueno aquí el afiliado la persona el productor pues hizo una venta normalmente esto es lo que hacen las personas que sí pueden tener ventas pueden tener cierto nivel de rentabilidad pero no están construyendo un negocio rentable por internet por el largo de los años porque eso es lo que queremos tú no quieres únicamente ganarte 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil dólares en los próximos meses sino por el largo del tiempo entonces uno de los principales cosas que tú tienes que saber que el activo principal en un negocio por internet cuál crees que es comenta aquí bueno antes déjame decirte si tú quieres ser parte de mi comunidad privada tener acceso a sesiones gratuitas en donde vas a aprender a cómo emprender realmente por internet cómo empezar a generar ingresos que no dependan únicamente de tu tiempo y de tu sueldo tradicional entonces te invito a que te unas a mi comunidad de emprendedores digitales aquí en la parte de abajo te dejo el enlace bueno el activo principal en los negocios por internet es tu lista o tu base de datos porque crees que facebook compró instagram por billones de dólares no recuerdo la cifra exacta fueron como 20 21 billones de dólares algo así mark zuckerberg hubiera podido mandar a desarrollar la misma aplicación de instagram ponerle la competencia en cuestión de semanas y tenerle montada una aplicación incluso más bonita que era instagram en ese entonces porque crees que deciden comprar y es precisamente por esto por la lista por la base de datos porque aquí es donde está el dinero en los negocios por internet en que tú te apoderes de los datos quiero que sepas algo muy importante y tú estás haciendo estrategias orgánicas en facebook en instagram en tiktok en youtube etcétera etcétera ese es tráfico que no posees sí y que no controlas entonces las personas en internet se les dice tráfico sí entonces las personas andan ahí regadas en todas las redes sociales tú con tu contenido puedes llamar la atención y bueno se volvió viral un tu vídeo y tiene una llamada a la acción y puede ir a tu página por ejemplo esos tráfico que tú no controlas y este es el primer tipo de tráfico el segundo tipo de tráfico son las personas que tú controlas a través de la publicidad en instagram facebook etcétera etcétera en cualquier plataforma esto es cuando tú pagas por publicidad porque porque tú le estás diciendo a las plataformas generadoras de demanda bueno facebook bueno instagram bueno tiktok bueno pinter es donde vayas a hacer publicidad aquí va mi dinero y yo quiero que las personas cuando lo vean y hagan clic vayan hacia esta página vayan hacia mi whatsapp vayan aquí vayan acá entonces tú ahí estás controlando a las personas controlando el tráfico pero lo más valioso en los negocios por internet es esto y aquí está el secreto este es el tercer tipo de tráfico y es el tráfico que tú posees poseer el tráfico y este es el que tú tienes en tu lista en tu lista de correos en tu base de datos entonces yo por ejemplo si tú estás si tú eres parte de mi comunidad tú normalmente recibes correos míos te cuento historias te mando tips te mando consejos y obviamente aquí viene lo importante de tener tu base de datos es que tú también puedes vender una y otra y otra vez a tu comunidad a esas personas a esa audiencia no importa si tú estás vendiendo un producto del nicho del amor del dinero de la salud de lo que sea si tú tú tienes los datos si tú tienes el poder de el correo de las personas pues tú puedes construir realmente un negocio rentable por internet entonces cuál es la diferencia que tú en lugar de mandar el tráfico aquí de facebook de instagram de las redes sociales de pinterest de donde sea tú en lugar de mandar el tráfico directamente a una página de ventas o directamente solo a un whatsapp algo así tú lo que vas a hacer es que tú vas a hacer una opt-in page y hay distintas formas de captar el correo por ejemplo puede ser a través de un quiz si un quiz por no es en donde tú calientas a la persona cuando tú nutres a la persona a través de preguntas para ni charla y poderle ofrecer un producto que sea enfocado a esa persona es un quiz quiz por no entonces para poder acceder a la respuesta del quiz le pide sus datos pero este es lo más sencillo que es una opt-in page entonces aquí tú le puedes decir que va a descubrir esto que va a aprender esto que puede acceder a un descuento aquí puedes tener un videíto alguna imagen etcétera etcétera y aquí tú le pides el nombre y el correo de la persona entonces independientemente que tú no vendas puede ser que la persona te deja su nombre y su correo luego va a la página de ventas pero bueno puede ser que aquí aquí está toda la página de ventas aquí está el botón y puede ser que aquí la persona todavía no te ha comprado pero tú aquí te apoderas de algo muy poderoso y es de sus datos y tú le puedes empezar a enviar secuencias de correos darle seguimiento a través del email marketing enviarle la oferta enviarle contenido para que tarde o temprano esa persona se interese y siempre el objetivo es enviarla nuevamente aquí que vaya a ver la oferta que vaya a ver la oferta que vaya a ver la oferta entonces tú estás construyendo un negocio recuerda que cada persona que tú estás pagando aquí en las redes sociales para que vaya a una página de ventas vale dinero y ese dinero si la persona no hace clic en el botón y se sale pues tú ya perdiste ese dinero con esta forma tú aquí estarás haciendo realmente una base de datos que vale dinero porque va a ser de tráfico que tú controlas entonces te quería dar este vídeo muy muy importante y muy estratégico para que tú no solamente te enfoques en generar tráfico sino que tengas empieces a tener una mentalidad más de largo plazo recuerda que estos son negocios por internet y como siempre les digo aquí no se trata de hacer una venta una venta rápida una venta esporádica se trata de que construyas un negocio rentable y escalable en internet por el resto de los años yo no quiero ganar 10 mil dólares el próximo mes y el próximo mes nada yo quiero ganar 10 mil dólares y escalarlo todos los meses cada vez más y más y más y así es como tú lo puedes hacer apoderando te de los datos de las personas para poder vender cada vez más y este solamente es un pequeño funnel que es con una página de opting al principio para captar el nombre y el correo de la persona así que déjame aquí en los comentarios si te gustaría saber más funnels más estrategias y qué más te gustaría aprender para desarrollar tu negocio por internet y pues normalmente yo lo enfoco en productos digitales porque me encantan los productos digitales por la alta rentabilidad que pueden tener pero esto aplica independientemente si tú tienes tu propio curso tu propia asesoría tu mastermind e incluso para obviamente para productos físicos pero a mí me encanta mucho los productos digitales es mi pasión los productos digitales porque tú ayudas a las personas con algo de información que les puede cambiar la vida y al mismo tiempo es muy muy rentable para nuestro negocio así que déjame aquí en los comentarios voy a estar pendiente ya sabes que en este canal estoy para servirte para apoyarte al mismo tiempo te invito a que te suscribas para que no te pierdas los vídeos de todas las semanas y te veo en el próximo vídeo y